Otario Otario Que andas penando Sin un motivo mayor ¿Quién te dijo que en la vida Todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 que la música es olvido y el olvido la ilusión, que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor, para que así vos te rías igual que me río yo. Ja, 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 ja. Otario, que andas penando, sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, que va? Todo es dolor. Si tras la noche más oscura sale el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. Ja, 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 ja. ¡Ay, ho, ho!